Aunque se inició la entrevista al actor Luis Gatica hablando del sensible fallecimiento de su papá, don Lucho Gatica, pronto esto se transformó en un reclamo directo a que se echó al secretario general de Landa Vélez. ¡Oh, sí! El actor Luis Gatica heredó todo el talento de su padre, el también actor y cantante chileno Lucho Gatica, mejor conocido como el Rey del Bolero, quien acaba de fallecer el 13 de noviembre del 2018. Y los homenajes hacia esta gran figura nos han hecho esperar. De primera mano, Luis nos comparte algunos de estos. Fíjate que se le dijeron varios. En Chile, incluso el presidente decretó un día de luto nacional, la bandera a media asta. Por todos lados, ahorita en Viña del Mar, en el festival, así va a arrancar el festival, haciéndole un homenaje a mi papá. Es hermoso ver que un grande sea reconocido por los grandes, aunque de repente a algunos se les olvide. Pero, ¿por qué razón el actor lanza esta indirecta? ¿Será que alguien faltó a la memoria de su padre? Luis se encuentra muy molesto por la omisión de reconocimiento, la trayectoria de su padre por parte de Jesús Ochoa, actual secretario general de la ANDA, y sus quejas no pararon ahí. Don Jesús Ochoa, ¿te hay alguna explicación? Don Jesús Ochoa no da explicaciones. Pésimo, grosero, excluyente. Este... Es un señor que... puede caerte muy bien, pero no es tan simpático como dicen. Como no está, no hay presencia de él como secretario general. Parece que está más interesado en... en la política del país que... que en... en ver... qué hacer. Posteriormente, el actor de Cachún Cachún Rarrá aclara si alguna vez el señor Jesús Ochoa le ha hecho algo desagradable directamente a él. Sí, muchas cosas, pero eso es entre el y yo. Muchas cosas. Ya me faltó el respeto una vez en una... a mi trayectoria, la trayectoria de mi familia. ¿Los compañeros qué dicen de los que están en mi metis? Muchos que estuvieron presentes en esa asamblea se sintieron ofendidos, al igual que yo. Incluso en la asamblea pasada, donde te digo que no lo incluyeron en... en el pase de lista, un compañero muy querido se subió al escenario y gritó el nombre de mi papá y todo el teatro empezó a aplaudir. Bueno, pienso que es un pleito entre Ochoa y Gatica, ¿no? Pienso. Sí, pero también es una... Tú estuviste ahí, no, Mitch, con él y te platico probablemente también mucho más acerca de este reconocimiento, que obviamente Ochoa y Gatica fue un grande. Por supuesto. Y claro que le hicieron muchísimos reconocimientos en Chile, como le dice también por parte del presidente, pero aquí faltó. A ver, amiga, desafortunadamente estamos en un país y en una sociedad donde en este sexenio eres perseguido y te meten a la cárcel. Cambian nomás de presidente y sales y ya eres diputado o gobernador o están paseando en las calles, o sea, de un día para otro. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre ya cambió tu estatus. Estás en la cárcel, eres un maldito ratero y al otro día eres un prestigiado líder sindical. Sí, no hay congruencia. Pero también hay que... O sea, eres o no eres, ¿no? Acá hay un foquito rojo. Muchos agremiados o personas del medio artístico que están en la ANDA hablan de un comportamiento no muy positivo del señor Jesús Ochoa. Ahí también hay un foquito rojo que hay que atender. ¿Puede ser amigo? Pues yo ni siquiera estoy ahí, pero varios compañeros o entre compañeros actores y gente que está afiliada a la ANDA hablan no muy bien del señor. Ahí es una llamada. Yo sí lo sé porque no estoy en la ANDA, pero aparte, cuando tú le preguntas a Jesús Ochoa, se enoja. Se enoja. Sale huyendo, no quiere hablar, es grosero con la prensa. Me tocó porque yo lo esperé afuera de Hello Dolly una vez, le hicimos la entrevista y se subió a la camioneta. Pero cuando le preguntas acerca de la ANDA, ¿no? O de la casa del actor. O de la casa del actor. Exactamente. Se pone muy así. No quiero ser. Bueno. Como... O va a ser una cosa, señor Jesús Ochoa, mando la lista de temas que sí puedes abordar que no te enojes. Ándale, me la mandas por fax y ya, sé qué preguntarte, bebé. Ya no hay fax, amigo. No, no. No sería retro. Te mando un mail. Te mando un WhatsApp. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.